¿Qué tal amigos? Soy Charlie Rodríguez y bienvenidos una vez más a Pruebas y Reviews. Bien, como estáis viendo, hoy vamos a hablar de iluminación y vamos a hablar de los amigos de Seeds que me han enviado dos barras LED con 18 bombillas cada una. 18 vatios por 18 bombillas, o sea, sé 324 vatios de iluminación que lógicamente nos van a pegar un fogonazo bastante chulo. Lo vais a poder encontrar en su web como WildWash 18x18 vatios RGBWA más UV. Así a simple vista a destacar, ya habéis visto el unboxing, es que es de un material muy bueno, resistente y de buena calidad. Ya hemos visto aquí más productos de la marca y la verdad es que trabajan súper bien. Bien, características a destacar antes de profundizar un poquito y enseñaros cómo funciona. Colores RGB 6 en 1, o sea, tenemos rojo, verde, azul, blanco, ámbar y violeta. O sea, 6 en 1. El montaje es muy pero que muy sencillo. Voy a girar esto, voy a aflojar un poquito para que veáis. Porque el montaje es muy simple, simple. Le ponemos estas dos plaquitas que nos vienen incluidas, le ponemos los soportes y ya está. Más cosas a destacar así de entrada, pues que coge el aire por aquí y lo expulsa por aquí. O sea, se hace una circulación de aire para que se refrigiere bien en su interior y no tenga sobrecalentamiento. Está preparada para trabajar a altas temperaturas, pero ya os digo que tiene un circuito de disipación de calor que es una pasada. Tú le pones la mano aquí y notas cómo te absorbe el aire y por aquí cómo lo va expulsando. Aparte de ser resistente a las altas temperaturas, que sepáis que también es resistente a la oxidación y corrosión. Protección IP20, como os he dicho al principio, para trabajar el interior. Nos encontramos con una pantallita aquí de 1,8 pulgadas, que ahora ya veréis también que es muy sencilla su manejo y su control, que es que no tiene nada del otro mundo. Es bastante, bastante fácil. También os cuento que tiene varios modos de trabajo. Lo voy a contar así antes de enseñarlo porque es que luego cuando la enciendes los ventiladores hacen bastante ruido. Tenemos el modo de trabajo manual, que lo vas a poder controlar tú manualmente. De sonido, o sea, en modo automático, que ella va escuchando el sonido y va funcionando ella solita con diferentes programas, diferentes efectos, escenas y todo esto ya programado. Y luego tendríamos el DMX, que cuenta con cuatro modos más. 11, 29, 108 y 119. Otra de las cosas que me ha gustado muchísimo es que las puedes enlazar. Me han enviado dos unidades. Por cierto, muchísimas gracias a los amigos de SID por enviarme dos. Ahora os enseñaré cuando ya veamos todo esto. Os enseñaré un poco cómo quedan montadas y demás. Va a ser muy chulo. Pues tiene un sistema que os lo voy a enseñar ahora mismo. ¿Veis? Vamos a quitar esto de aquí. Para anclar una con la otra. Que es una pasada. Mira, lo voy a poner así para que lo veáis. ¿Veis? Sistema de seguridad que anclas una con otra y quedan perfectas. Unidas una a la otra perfectamente. Lo tiene en la parte de arriba. Lo tiene en los laterales. O sea, que la puedes poner de un montón de formas. Incluso la puedes añadir a algún trípode. Pues con estas pestañitas que tenemos aquí también la puedes poner en un trípode. ¿Veis? El ángulo que tiene también de trabajo. Lo puedes poner en un trípode, en la pared. Donde te dé la gana. O sea, que te dan varias opciones. Aparte de unirla una a otra, también la puedes instalar donde te dé la gana. En trípodes, paredes, donde quieras. En algún truce. O sea, lo que necesites. ¿Vale? Os la dejo así. Os enseño. Pues como estáis viendo por aquí las conexiones que tiene, que son muy sencillas. Tenemos entrada de corriente. Entrada de DMX. Salida de corriente. Y salida de DMX. Ya está. Entra aire por aquí. Sale aire por aquí. Y nuestro panel de control. En fin. Es muy, pero que muy sencillo. Ahora mismo veis que está conectado. No tiene ningún botón de encendido y apagado. Pero si yo lo giro esto para cada conexión. Ya está. Lo digo porque si alguien no ve ningún botón de encendido y apagado. Que sepáis que simplemente con esta pestañita de aquí. Ahora no lo voy a hacer porque está cargando. ¿Vale? Pero que sepáis que la subes. ¿Veis? Esto de aquí. Hace un clic. Os lo voy a enseñar así. Cámara en mano. Rollo block. ¿Vale? Para que veáis lo mejor posible. Aquí tendríamos el ventilador que extrae el aire. Ahora pongo la mano así y se nota el aire. Mirad. ¿Veis cómo lo va moviendo el papel? Con el plástico. ¿Veis? Eso es. ¿Vale? Conexión de corriente. DMX in. También a lo que os decía de las plaquitas. La verdad es que la calidad es muy buena. Todo de metal. Todo bien. Lo tengo puesto en modo sonido como estáis viendo. ¿Vale? El panel. Muy sencillo. Que ahora lo veremos también con más detalle. Y aquí tendríamos, si me llega el cable. ¿Vale? La salida de corriente y la salida de MX. Y aquí es por donde entra. Mira, si le pongo la mano cuando lo tapo. ¿Ves? Y este no hace el mismo ruido porque este expulsa el aire. ¿Vale? Genial. Y lo que os decía de las pestañitas estas de protección. Que así lo vais a ver mucho mejor. ¿Veis? Esto sería la parte de abajo. Pero si ponemos así, la parte de arriba. Fijaos, ¿no? Que pasaba. Y os lo enseño también otra vez. Como veis, el micrófono lo tiene en su parte interior. Porque si yo toco por dentro cualquier cosa. ¿Veis? Es mínimo el ruido. Y ya está cambiando el sonido. Ya lo tenemos puesto. Que esta llave viene incluida. Que no lo he dicho, pero viene incluida. Todo viene incluido. Cable de corriente viene incluido. Cable de DMX también viene incluido. ¿Vale? O sea que está todo muy pensado. Todos los tornillos vienen incluidos también. Tienes en la parte de arriba, ¿veis? Destornillador. Y en la parte de abajo es llave AY. Fijaos. ¿Veis? Así de sencillo. Anclamos una a otra. Os enseño alguna imagen también para que veáis como queda una anclada a la otra. Que es brutal. Cuadramos un poco por aquí para que vayan más o menos igual. Y esto ahora mismo ya simplemente hay que darle la vuelta. Que yo lo he puesto un poquito en el tope del final. Vamos a ponerlo otra vez bien. Mira, mira, mira. ¿Qué os parece? ¿Veis? Ya se me ha quedado así bastante cogido. Vamos a darle alguna vuelta más. A ver si conseguimos apretarlo más. Supongo que habrá que darle alguna vueltecita más. Venga. Esto ya de momento no se va a salir de aquí. Voy a darle más vuelta todavía. Vale. Ahora está al tope. ¿Veis? Lo que se llega a abrir. Casi nada. Y el otro lado es exactamente igual. A ver si conseguimos verlo. Vamos a ponerlo aquí. Eso es. Lo agacho esto. Perfecto. El otro lado ya veis que está abierto. ¿Vale? Pero es que aún así solamente he puesto uno. Y aún así ya tenemos esto bien solucionado. La llave está bien. Pero yo creo que con una un poquito más larga y que no te moleste nada va a ir muchísimo mejor. ¿Vale? Venga. Otra vez por aquí. Vamos a ir apretando. Ya está chicos. Ahora ya si levanto los dos vamos a ampliar un poquito la imagen para que lo veáis. Ahí estamos. ¿Vale? Voy a levantarlo de aquí abajo. A ver. ¿Veis? No se cae. Perfecto. ¿Cómo quedaría la parte frontal? ¿Cómo se vería? Pues así. Fijaos qué chulo. Fijaos qué chulada. ¿Cómo se ve esto? Y ahora para que veáis un poco cómo ilumina. ¿Vale? Vamos a hacer un poquito de ruido. Ya veis que el micrófono lo tiene en la parte interior. Así que cuando lo pongáis en modo de sonido. Pues tenéis que tener la música fuerte o poner el altavoz cerca. ¿Vale? Pero mira. ¿Veis? Si yo hablo no cambia. Entonces si yo lo toco. ¿Veis? Así sí. Todo de metal como estáis viendo. Tornillería bien puesta. Se nos queda todo bien empotrado. No hay ningún tornillo sobresalido que nos podamos hacer daño. O sea, está bien preparado. Os voy a acercar un poquito más la imagen para que veáis la iluminación. Porque queda muy bien. Tiene una pantalla cada bombillita de acrílico PMMA, un 98% más eficaz. Lo que nos va a hacer que sea más eficaz en su iluminación y la mezcla de colores que sea mucho más uniforme. Vamos a dejar de hablar y vamos a ver cómo se mueve y qué hace esta iluminación. Fijaos en la imagen mía. Que vamos, depende del color que se pone. Es una locura. La cantidad de luz, fijaos. Lo voy a cambiar para que lo veáis. Vamos a poner la pantalla grande. Mira. Es una pasada. Y solo tengo una puesta. La otra la tengo por ahí detrás, como la estáis viendo. En este lado de aquí. Aquí me aparece con el tiempo. En este de aquí. Fijaos qué pasada. Los diferentes colores, cómo van pasando. Yo creo que si lo hago con esto va a ser mucho más rápido que se mueva. Mira, mira. ¿Veis? Está muy bien. Venga, vamos a ver ese menú y ya veréis que es muy fácil. Vamos. Venga, el menú, como estáis viendo, tenemos 001, manual, 31 grados a lo que está trabajando, manual, setup y system. Y estamos viendo por aquí que nos pone sonido. O sea, ahora mismo estamos en el modo de música, modo automático. ¿Veis que me sale aquí como una especie de candadito? Pues tenemos que hacer una serie de combinaciones. Arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Veis? Y ahora ya se desbloquea. Vamos a ver. Si bajamos con la flecha, le damos al menú. Entramos ya directamente en el sonido. Si no quieres que sea por sonido, ¿veis? Ahora va a hacer como por salto. El solo se va a ir moviendo por saltos. Y no va haciendo otro tipo de iluminación. ¿Veis? Por la parte de abajo como se va viendo la iluminación. Pero bueno, ya veis que es muy sencillo esto. Podemos bajar aquí. Estático también, que esto sería el modo manual para que tú lo vayas haciendo. Tenemos como estos tres modos, ¿no? Sonido, jam y estático. Vale. Vamos a ponerlo en modo jam, por ejemplo, para que no esté todo el rato la iluminación puesta. Entramos, bajamos y veis, aquí ya podemos configurar un poquito más o trastear algunos parámetros. Entramos en manual, le damos a Enter. Tenemos la función manual, como estáis viendo, o DMX. Le vuelves a dar y cambias a DMX o manual. Bajamos, o sea, le damos a menú, vamos hacia atrás. Estático, pues vas a configurar el modo estático. Entras y tienes todos los colores que quieres configurar. Le damos hacia atrás con menú. El tipo de efecto, veis, entramos en los efectos. Puedes poner la velocidad, un poquito cómo quieres que se abra, el color, cambiando el color, velocidad y demás. Esto no tiene más misterio, es ir trasteando. Y luego tienes el modo sonido. Entras y tienes modo sonido 1 y modo sonido 0. Pero quizá será como un poquito más sensible o menos sensible. Eso no lo he conseguido averiguar, pero supongo que sí que será eso. Vamos hacia atrás. Vamos al setup. Entramos y aquí tenemos varias funciones también. Función manual, como estáis viendo. Las direcciones de DMX, el canal de DMX, que es el 12, asignación y todo. Es que es muy sencillo. Simplemente ir navegando y vais viendo. Aquí arriba te pone por donde vas de 6, veis. Tenemos 8 de 6, 7 y 8. La curva lineal, si quieres. Los grados, para cambiarle los grados del termómetro. Perdonadme la voz, pero es que estoy bastante roto todavía. Estamos a jueves del sábado pasado que tuve el volo. Y los señores del sonido me dejaron mi micrófono muy bajo y me dejé la garganta, pero aún lo arrastro. Bueno, vamos hacia atrás con menú. Vamos a sistema. Entramos en sistema. Enter. Aquí tendríamos desde el número de firmware que tiene o el número de serial que tenemos por aquí. Tenemos también el cambio de idioma, invertirlo. Pero aquí tendríamos algunos datos interesantes que podéis modificar desde aquí o trastear un poquito desde aquí. El idioma tenemos el chino y el inglés. No hay ninguno más. Y poco más. Ninguno más y poco más. Y chicos, ahora ya solamente me queda mostraros cómo se vería esto. Poner música y que veáis lo que podéis hacer. Lo voy a poner en modo automático. Si queréis, pues hacemos algún vídeo con una controladora BMX para que veáis también qué cositas podemos hacer con ello. Porque entre láser, cabezas móviles y todo esto, pues ya podemos montar alguna cosita chula. Os dejo imágenes de cómo quedaría esto montado en un setup. Lo vamos a poner en vertical. Supongo que igual lo pongo así en horizontal y luego en vertical. Ya veremos. A ver qué tal queda. Que no se me olvide. De mencionar que también nos vienen las instrucciones. Que yo es que voy bastante a saco hoy. Y bueno, nos vienen las instrucciones con todo lo necesario. Todo lo que necesitas saber sobre estas barras LED. Una auténtica maravilla. Con todos los colores, todos los efectos y todo lo que os acabo de decir. El apartado de lo bueno y lo no tan bueno es que tampoco os voy a sacar nada malo. Es que bueno para mí es todo en estas barras LED. Están muy bien construidas. Quizá hacen un poquito de ruido, pero lógicamente vas a poner música. Es que yo para grabar sí que me fastidia un poquito el tema del ruido. Pero bueno, como si fuese un ventilador. Es que no hay nada más. Por lo demás es que está súper bien construida. Se ventila muy bien. No alcanza muchas temperaturas. O sea, no alcanza altas temperaturas. Está genial. Me encanta toda la distribución que tiene. Como la vas a poder instalar en cualquier setup. Ya sea en vertical, horizontal, en trípode, en pared, donde tú quieras. Esto está muy muy bien también. Te viene todo lo necesario. Cables de corriente, cables de DMX, herramientas. O sea, está muy bien. Los señores de Seed han hecho un producto bastante bueno. Calidad, precio, genial. Precio, 247 euros cada barra. O sea, estamos hablando de 18 bombillas. Con toda la caña que da de iluminación, 247 euros cada una. Tienes iluminación aquí para aburrir. Te pones dos y tienes un setup chulísimo como ya habéis visto. Pues nada amigos, os voy a dejar toda la información como siempre en la descripción. Ya sabéis que tienen almacén en Europa también amigos. Y no vamos a tener ningún problema de aduanas ni cosas raras. Y el envío va a ser bastante rápido. Pues nada, os dejo toda la información ahí. Indagar un poquito. Indagar en su web que tienen un montonazo de productos. Muy buena relación calidad-precio. Productos muy interesantes. Tienen muchísimo material. Muchísimas novedades en su web. Echarle un vistacito porque merece mucho la pena. Y si todo va bien, dentro de poquito veremos más equipo aquí. Más productos de Seed que la verdad es que merecen, como yo os digo, muchísimo la pena. Pues nada amigos, como siempre, espero que os haya gustado. Que os haya servido o simplemente que os hayáis entretenido con un vídeo más aquí en el canal. Si es así, regálame un like, comenta, comparte. Y lo más importante, suscríbete al canal. Mi nombre es Charly Rodríguez y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!